Diego, vamos a disfrutar un poco, por favor. Es una buena oportunidad y está buenísimo porque les quiero contar. Votamos muchísimos argentinos. Yo me metí en una página y también puedo votar a través de SMS. Más de un millón de argentinos votaron durante ocho meses. Atención con todo esto. Y acá tenemos a las siete maravillas. Primero te voy a contar cuáles son los atributos por los cuales se eligen estos lugares. Atención. Espectacularidad escenográfica, originalidad geológica, singularidad, relevancia, biodiversidad, heterogeneidad, sustentabilidad, accesibilidad y potenciabilidad. Bueno, al principio la gente había elegido 77. Después un jurado agarró todas esas y eligieron aproximadamente 25, 27. Mirá. Y ahora se bajaron a 7. ¿Qué vamos a empezar a repasarlas? Tenemos Salinas Grandes en Jujuy. Sí. Cerquita, cerquita donde está nuestro querido, donde nació nuestro querido Guille. Ahí está. Ahí estamos, ¿eh? Las Salinas Grandes, una extensión increíble, más de 12.000 hectáreas este lugar que durante todo el año visita muchísimos turistas. Vamos nombrando una a una. Entonces, Salinas Grandes. El otro, Bertolotti. Ah, el Parque Nacional de Alampaya. Qué fantástico, por favor. Sí, hermoso. Vamos nombrando uno por uno. A ver, NASA, ¿di serio? A ver, ¿a dónde nos vamos? Y sí, por supuesto, la selva misionera. Tengo que hacer reconocerlo. Tiene flora, fauna, es un espectáculo. 35% de misiones ocupa. Se prepara Lore Maciel. ¡Viva Argentina! ¡Lore! Mirá esto que te voy a traer. El Parque Nacional Nahuel Guapié. Hermoso. Qué lindo. Qué hermoso. Diego. El parque... Mirá, ahí tenemos el Glaciar Perito Moreno. Impresionante. Increíble, ¿eh? Qué belleza. Las rupturas. Increíble. Qué belleza. Nunca fui al Perito Moreno, ¿eh? Es una deuda pendiente que tenemos muchos argentinos. Diego, estas son las siete maravillas naturales de Argentina. Bueno, y hoy estaba leyendo en algunas redes sociales que muchos se quejan. Dicen, ¿por qué no eligieron mi lugar? Y pago. Bueno, hay que votar. Hay que votar. Esto lo vota la gente. Lo votamos los argentinos. Está buenísimo. Está bien. Y sabés que esta organización, también les quiero decir, es la misma que hace poco eligió a las cataratas del Iguazú como una de las siete maravillas... No de la Argentina. Del mundo. Así que está buenísimo. ¿Ves? Acá uno podía votar. Sí. Uno podía estar... Chequeando. Hola, Formosa. El bañado de la estrella es una hermosura. Sí. ¿Qué más está...? Bueno, el río Mina Clavero en Córdoba. Y ahí está. Bueno, las salinas son... Sí. Es de verdad, es como estar en una película de ficción, ir a la salina. Absolutamente. Y cuando la gente votaba, obviamente, podía encontrarse con información, con las fotos y con características de cada lugar, porque hay mucha gente que no conoce. ¿Eh? Mira qué es esto. Yo votaría el río Mina Clavero. Ahí puede dar fe Matías Bertolotti, ¿eh? Matú te sabe todo. Vas al nido de águila y te tirás de los 10 metros del borde. ¿En serio? Bueno, obviamente, quedan siete y quien queda en el octavo o noveno lugar le duele, ¿no? Y tal cual, obviamente. Pero bueno, el año que viene, porque esto seguramente se va a hacer el año que viene, generalmente se hace todos los años, van a poder votar. Se puede votar a través de la página y también a través de mensajes de texto. Comienza a cotizar la playa de Claromecó, como una de las maravillas de la gente. Bueno, por favor. En serio, ¿eh? Vótenla. Vamos a lanzar la siguiente propuesta. Explicanos en un breve video... Claro, tu maravilla. ...por qué tu lugar es una maravilla. Está buenísimo. Está bueno eso. Tu maravilla. Mirá, esta nación es bendecida, es una nación hermosa. País enorme, aparte. A ti mala gente. ¿Cuántos países quisieran...? No, yo no estoy de acuerdo, Matute. Yo no estoy de acuerdo. Hay más gente buena que gente mala. Eso es cierto. Hay más gente trabajadora que gente vaga. Eso es cierto. Hay más gente justa que injusta. Que haya algunos que tiren para atrás no significa que los que queremos tirar para adelante seamos más. Argentina... Combro. ¿Eh? Combro. Pero es así. El que se levanta a las 6 de la madrugada, a las 5, a las 4 para laburar. El del mameluco. El que va a buscar trabajo. Está bueno. ¿Cuántas naciones quisieran tener esto? Oh. Babur, bueno, Babur siempre me habla de Israel y hablamos de cómo Israel ha convertido un desierto en un vergel. La riqueza que tenemos en el noreste, ¿cómo puede ser que haya provincias pobres con este verde? Si la riqueza está ahí. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. Bueno, hace poco te acordás de la campaña que hizo también Manu Ginóbili, que salió en todas partes, parte del Ministerio de Turismo, que con las cataratas de fondo, alta escenografía, estuvo contándole a todo el mundo que podían visitar la Argentina. Así que tenemos un montón de lugares, solamente los argentinos, un millón aparte de argentinos, solamente un millón votaron, ¿eh? Sí. Un millón y le dijeron estas siete. Pero me gusta la convocatoria que hicieron ustedes. Es arroba todo noticias. Por Twitter y por Instagram. Sí. Vámoslo. En Instagram, ¿cómo es? Todo noticias. Bueno. Arroba todo noticias. Ahora lo vamos a motorizar, pero contanos en un video bien cortito por qué tu lugar es una maravilla o por qué debería ser una maravilla. O sea, los de Mina Clavero deben estar... Deben estar... ¡Felices! ¿Eh? Los de... ¿Cómo se llama? Camarones. ¿Tal cual? ¿Eh? Una maravilla de Chubut. Hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Así que les proponemos entonces a todos qué tienen que hacer. Se meten en sus redes sociales y en un video cortito, 15, 20 segundos, nos cuentan, nos cuentan y nos dicen por qué tendríamos que elegir su lugar, ¿eh? Como una de las maravillas de la Argentina. Todo el país es una maravilla, así que lo vamos a mostrar acá. Viva Argentina, tenemos un lindo país y ahora vamos a recorrerlo todo.